Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados. Jorge González Durán, ¿por qué no te quitas el sombrero? Ante ti, ¿verdad? Ante ti, claro. Es lo menos que puedes hacer. Me lo quito y me lo vuelvo a poner. No, pero ¿por qué? Es un saludo, así se hace uno así y se lo vuelve uno a poner. No, pero entonces te tienes que parar y hacer una reverencia. Hazlo eso, así. Ahora, si quieres te peino y te quitas el sombrero, porque eso está muy feo, hombre. Qué barbaridad. Pues aunque sea así. Pero te peines, cuñado. Deja. A ver que me traigan un limón. ¿Limón para qué? Pues para poner. Para que no se entrepare el pelo. La cosa es que te voy a hacer mejor flequito, mire. A ver si luego también te dicen que si ya saliste del clóset. Qué horror. ¿Cómo estás, Hugo Trejo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Aquí andamos viendo cómo peinas a Jorge. Pues sí. ¿Cómo peina Lupe? Y se la sacó el limón para que se le ponga tieso el pelo. Bueno, pues sí, pues sí. Sí, porque parado lo tiene. Sí. ¿Verdad, Jorge? Eso es un plomo. Sí. No importa si es temprano, ¿verdad? Lo que pasa es que... Y tiene su gallito feliz también. ¿Qué te recuerda hablar del gallito feliz, Manuel Andrade? Este... No, pues me recuerda a Cristian Castro. Muy buen profesor. Ya se conoce, pero buenos días. Un placer. George, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero un poco celoso. Veo que muestra mucho cariño a don Jorge y nosotros nada. No, ojalá, no es cariño, pues se me trae así este... Estoy lejos de ti, entonces ya ni me pelas. Eso es su objetivo de Lilia, despertar tus celos, George. Sí. No hay tal. Sí, que primero en tiempo, ¿no? Primero en derecho. Y después de casi 40 años ya tiene todos los derechos. Perfecto, está bien. Ya compró la autoría también, ¿verdad? Está dicho, lo entendí, esperaré. No te queda de otra. Pues ya no puedes esperar mucho porque mira, ya te lo estoy. Ya no vas a agarrar nada. Pedro Flota, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Muy bien, trabajando, muy contento. Seguro que estás trabajando. Sí, como loquitos. ¿Durísimo? Durísimo. En plena campaña con nuestro candidato Mauricio Bunga. Bueno, mucho nos gustaría que trabajaras, pero no como loquito, ¿eh? Así. Vaya sentadito. Todo muy bien. ¿Cómo va la campaña de Mauricio Bóngora? ¿Cómo va la campaña del PRI? Bueno, mira, este... Los del verde que se defiendan solos. La verdad que yo, bueno, como te he comentado en otras ocasiones, he tenido la oportunidad de estar en varias campañas distintas. Cada campaña, por si es diferente. Pero en el caso de Quintana Roo, esta campaña creo que ha superado, para bien y para mal, las expectativas o los pronósticos que se habían hecho en la campaña. ¿Cuáles eran los pronósticos? Cuando llegué, decían, va a ser una campaña sangrienta, ¿no? Donde lo que va a imperar es la descalificación, el insulto, el agravio entre los contendientes, va a ser un ambiente tenso, de preocupación. Eso era lo que se creía que podía pasar. Se hablaba también de que iba a ser una campaña, por lo corta, una campaña sumamente cansada, intensiva, en donde iba a haber, sin duda, mucha presión de parte de los contendientes, e incluso con una generación de escepticismo de parte del electorado de la ciudadanía. Dí que iba a ser una campaña que iba a contaminar visualmente el Estado, como estábamos acostumbrados en otras campañas, espectaculares, pasacalles, promocionales. Y resulta que esta campaña resultó ser todo lo contrario. Hasta parece a veces que no hay campaña. Digo, salvo por los que intervienen en ciertos aspectos de la vida política del Estado, medios de comunicación, los que son actores políticos, la gente está verdaderamente, no digamos ajena, pero no está involucrada completamente en las campañas. Ha sido una campaña, yo creo, bastante buena para el PRI. Nosotros iniciamos con una ventaja respetable en el proceso electoral. En el saldo, después de la decisión que tuvimos de varios cuadros del PRI, que se salieron del PRI para ser postulados por la oposición al PRI, aún en el saldo, yo creo que a pesar de la sangría, el resultado sigue siendo bueno para el partido. Y la ventaja de contar con una estructura ya preparada, formada, entrenada para este tipo de procesos, nos permite con gran tranquilidad, digo, no sin preocupación, pero tampoco sin lamentos, el tener la confianza de que vamos a ganar la elección de gobernador, la mayoría del Congreso, y aspiramos a ganar todos los municipios. Estamos tranquilos, no ha sido tan desgastante como se avizoraba la campaña. Nos hemos organizado bien, internamente logramos conciliar nuestras diferencias casi en su totalidad, y el partido está trabajando bien, creo que tenemos orden, y un candidato y candidatos bastante disciplinados a la estrategia. La senadora Cristina Díaz, dirigente nacional de la SENIOPE, dijo que ya pasaron los tiempos del carro completo, ¿qué significa esto? ¿Qué lectura le podríamos dar a esto? Estamos en un estado que ya conoce la alternancia municipal, que ha habido municipios incluso que han tenido hasta dos o tres alternancias. Cuando la gente prueba eso, la gente es muy fácil que pueda, sin ninguna consecuencia personal o social, hacer cambios de preferencia electoral. Nosotros aspiramos a ganar todo, y diría yo, a lo mejor voy a cometer una exageración como delegado del Comité Nacional, que si nosotros nos aplicamos como debemos hacer, tenemos la posibilidad de ganar la mayoría del Congreso. O sea, no podemos tener, nadie puede tener el control de sobre todo el Congreso. Lo más que podemos tener, creo que son 20, ¿no? ¿25? 25. 25 son el total de diputados, perdón. ¿Cuánto podría tener el PRI cuando mucho? 15, y pensando en que en esta alianza postulamos 8 candidatos propiamente del PRI, pudiéramos pensar en algún número mayor de plurinominales. Sí, o sea, lo más que puede tener el PRI, que es lo que apostamos a tener, es a tener 15 diputados. El PRI, más nuestros aliados de los otros partidos. O sea, el no ganar todo, el carro completo sería ganar 15. En los municipios, creo que tenemos condiciones de ganarlos todos. 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 La actividad es toda. Los números nos dicen que tenemos condiciones ya bastante competitivas en varios que teníamos mucha dificultad para ganar. Y la gobernatura no está en discusión, de esa no tenemos problema. Estamos atendiendo la elección del gobernador, pero no vemos ningún riesgo de perderla. Así estamos ahorita. Ahora, el sur, ¿cómo lo has planteado, Pedro? Pero tú que tienes una radiografía muy clara de Potompe Blanco, de la zona sur. Porque acá nos llegan, al norte, nos llegan una serie de versiones, que si la gente está a disgusto, que si va a haber voto de castigo, que andan todos muy molestos. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, hay una realidad económica que nos toca vivir a los sureños en Quintana Roo, que desde luego lastima. Hay un estancamiento económico. Tú, Jorge, que has vivido en Chetumal, conociste la época de la bonanza económica del comercio de importación y que eso ahora contrasta con el estancamiento y hasta recesión que vive Chetumal. Pero hablar de Chetumal es también hablar de la zona rural, es decir, la ribera del río, donde tiene ya problemas en la producción cañera y eso se refleja en la calidad de vida de muchas familias. Y también la influencia de Chetumal abarca hacia los municipios cercanos, Bacalar, José María Morelos, en Capiño Fuerte. Estas condiciones económicas, desde luego, que tienen al electorado del sur con una visión crítica y, pudiéramos decir, hasta con un esepsitismo marcado. Pero, por otro lado, los candidatos postulados por el partido nuestro, el Revolucionario Institucional, son gente muy identificada con sus áreas de influencia o sus municipios. Para el caso de Felipe Carrillo Puerto, Paoli Pereira, se ve avanzar prácticamente sin oposición. En el caso de José María Morelos, nuestro candidato está sólidamente arraigado en su comunidad y, aun cuando enfrente, tiene a tres competidores importantes. Sin duda, en la estructura más sólida, el mayor número de partidarios se percibe para con Dolores Valadez. En el caso de Bacalar, vamos en alianza con Alexander Cetina, que, bueno, es postulado por Nueva Alianza, pero con el respaldo de nuestro partido, Bacalar también se ve con una amplia ventaja, sin que podamos echar las campanas al huevo y decir que ya estamos del otro lado. Y para el caso de Chetumal, que sin duda es el núcleo de votantes mayor en esa zona, nuestra candidata Arleth Mólgora viene fresca de dos campañas anteriores. Esto significa que, si bien por un lado puede tener cierto desgaste por esas campañas, también es cierto que está fresca en la memoria de los chetumaleros. Las ha ganado las dos anteriores. Las ha ganado con amplio margen, con limpieza. Ha cumplido sus compromisos y eso la tiene hoy librando una batalla en la que nosotros podemos decir que va adelante, si bien es cierto que en un margen cerrado. Recordemos que en ocasiones anteriores, Chetumal se ha manifestado, precisamente por estas condiciones de las que hablé al inicio de la intervención, con números difíciles, cerrados, elecciones que se van cerrando hacia la preferencia electoral, pero que nuestro partido ha encontrado la fórmula para poder vencer en ocasiones anteriores. Estamos seguros que en esta será lo mismo. Vamos haciendo un trabajo de absoluta concentración sobre la estructura de promoción del voto y desde luego nuestra estructura electoral. Arlet ha estado caminando casa por casa, trabajando sin cesar. Ahora viene una segunda etapa, una etapa de rediseño en la campaña, en la que se va a concentrar trabajando sobre los pristas que ya fueron promovidos y que, consecuentemente, deberán de captar en los 30 días que nos restan, 29 días que nos restan de campaña, la atención en términos de promoción del voto. Esa estructura es la que yo creo que marcará la diferencia en la elección de Otompe Blanco. Creo que aquí tiene una ventaja. En Chetumal, en Otompe Blanco, tienen los antecedentes de tres alcaldesas que terminaron en muy buenos términos, concluyeron sus periodos muy bien. La ciudadanía las calificó bien, las respaldó bien durante toda su gestión, que son María Cristina Sangri, Rosario Ortiz y Coramalia Castillo. Entonces, frente a esto, creo que el hecho de que hubiese el PRI postulado a una mujer también le abre esta oportunidad, porque hay un buen recuerdo del trabajo de las mujeres en la alcaldía. Es cierto, administraciones escrupulosas, pulcras en su administración, en el manejo de sus recursos, pero también en el desarrollo de obra pública. Hoy, Chetumal, además de sus problemas económicos, tiene un grave problema de infraestructura vial. Tenemos una ciudad golpeada por los baches, a pesar del enorme esfuerzo que ha realizado Eduardo Espinosa en el tema del bacheo, junto con el gobierno del Estado, pero la verdad es que Chetumal ya necesita una cirugía mayor en términos de su infraestructura vial. Servicios públicos que ahí van con posibilidad de mejorar y Carlet, a partir de su expertiz administrativa, seguramente tendrá una oferta para la ciudadanía de Chetumal. En muchas campañas aquí y en otras entidades del país, la estructura del Comité Estatal del PRI, en épocas de campaña, va por un lado, marcha por un lado, y el delegado del Comité Nacional, pues también hace lo suyo, al margen a veces de la dirigencia estatal del PRI. Y esto ha sucedido aquí, en otras campañas y en otras entidades. ¿Ustedes cómo van? Bueno, y en Tabasco, cuando era delegado, Pedro fue aquí. ¿Para qué? A ver, pero antes vamos a decir que Manuel Andrade fue gobernador del Estado de Tabasco. Sí, lo fue. Y es un gran condecedor de la política y de la operación electoral. Oye, decían que era joven genio. Ahorita ya es un viejo perverso. Dejo en promesa triste realidad. Su campaña, gobernador, ¿usted la manejó? ¿Usted la coordinó? A ver, a ver, porque le platico, mire. Los delegados del Comité Nacional, por lo general, son señalados de que llegan a hacer tres cosas a los estados. Dicen, los delegados del Comité Nacional son pura reunión. O sea, se dedican a hacer reuniones. Dos, llegan nada más los fines de semana. ¿Sí? Y tres, se dedican a turistear. No se involucran. Esos son en los hoteles, comidas, cenitas. Esa es la idea. ¿Por qué describes a Ulises también? Entonces... ¿No? ¿Nunca mencionó el trago? Yo lo que dije... Ah, sí, le faltó una base. ¿Por qué lo pasó? Pero está dentro de turistear, de los bares... No te metas con mi cuco. La primera es cierta. Los delegados nos dedicamos a hacer reuniones. En el sentido expreso de la palabra. Una reunión es reunir, volver a unir. Los delegados llegamos a reunir a la gente de nuestro partido, que se pudo haber dividido, escindido, lastimado, antes, durante y después de un proceso electoral interno. Entonces, sí hacemos reuniones. Nuestra tarea es estar reuniendo a la gente. Realizando una especie de operación. Reuniendo. Segunda. Nosotros somos supervisores y colaboradores del trabajo local. Quienes conocen el territorio, quienes saben cómo es la gente, conocen la oferta específica, son las gentes del Estado. Y el delegado lo que tiene que hacer nada más es aportar su experiencia de otros procesos o la personal para tratar de afinar y sumarse a la estrategia. No estorbar. En el caso concreto de Quintana Roo, yo tengo la suerte que ya he estado aquí en otras ocasiones trabajando. Personalmente, con Pedro, somos contemporáneos. Nos conocemos, yo creo que desde los 16, 17 años. Fuimos dirigentes juveniles juntos. Nosotros hemos sido diputados. O sea, hemos tenido carreras muy parecidas, presidentes del partido. Y hemos mantenido una relación en lo personal muy estrecha como amigos. Lo mismo me pasa con Raimundo Oquín. Lo mismo me pasa con el gobernador Borges. Lo mismo me pasa con Mauricio. Me pasa con toda una generación de quintanaroenses, de contemporáneos míos, con los que tengo una buena relación. Y con los que son las generaciones arriba de ellos, me tocó convivir también porque yo me adelanté un poquito en mi experiencia política. Entonces, nos llevamos bien. Yo creo que no tenemos problema. Yo soy muy respetuoso de las decisiones que toman las dirigencias formales del partido. Y tenemos, por eso decía yo que tenemos muy bien afinado el equipo de campaña. Porque todos sabemos la parte que nos toca hacer. respetamos nuestra jerarquía y también respetamos nuestra ajetatura. Sabemos que hay niveles y órdenes de decisión dentro de la campaña y del partido. Y no hemos tenido un solo problema. Yo veo un partido, repito, ordenado, una campaña ordenada y candidatos disciplinados a la estrategia de campaña. Bueno, independientemente de la decisión de algunos PRIistas previo a la campaña, la alianza esta que establecieron ustedes tanto con el PANAL como con el Partido Verde, pues se ha hablado de que más que aportarles votos de acuerdo a la presencia que tienen estos dos partidos solos aquí en el Estado, pues les ha afectado más por, obviamente, por las candidaturas que tuvieron que ceder en municipios como Lázaro Cárdenas, como Bacalar, como Puerto Morelos, como Benito Juárez. ¿Cómo van hasta ahorita para poder contentar a esos PRIistas que los dejaron sin oportunidad en estos municipios de alguna manera? Bueno, yo creo que en la toma de decisiones para las alianzas y las candidaturas comunes o convenidas, intervienen varios factores que no nada más es el que se pueda percibir quizás superficialmente. Yo podría apuntar, por ejemplo, hay muchos lugares en Quintana Roo donde el PRI solito no gana. Suponiendo que el PRI sacara toda su votación histórica, no le da para ganar. Primero, porque es una elección distinta, sobre todo a nivel local, porque la elección de gobernador jala mucho la atención por encima de lo local. En esta ocasión va a pesar, creo yo, más la elección de gobernador que la local. Segunda, porque a veces las propias disputas internas de los partidos, no nada más del nuestro, dificultan la capacidad de maniobra para irnos solos. Y tercero, porque también hay acuerdos que se derivan, no quiero llamarle históricamente, pero son acuerdos que se han venido construyendo en los últimos años en Quintana Roo. Aquí no podemos negar que el dirigente del Partido Verde es el senador del Quintana Roo. O sea, digo, eso es inevitable. Tampoco podemos negar que de los estados donde tiene mayor presencia política electoral, el verde ecologista es Quintana Roo, como en Chiapas. Tampoco podemos negar que hay zonas del estado, como Bacalar, donde la presencia del magisterio organizado es significativamente mayor que cualquier otra entidad, concentrada en una sola demarcación. Entonces, el PRI lo que busca con estas alianzas es potencializar sus cosas, en ocasiones tiene que ceder. Creo que en este proceso la negociación fue más o menos equilibrada. La gente del PRI a veces crítica, que nosotros teniendo mayor representatividad, le dimos igual valor a los otros partidos y negociamos en esos términos. Pero lo cierto es que creemos que la suma y la conjunción de esos esfuerzos nos va a permitir ganar. La otra, tuvimos que resolver en función de una decisión. O sea, es diferente un proceso interno cuando tienes gente del PRI que se te sale para ser candidato de la oposición del frente tuyo. Eso te obliga a tratar de sumar el mayor número de alianzas para evitar o que se vayan del otro lado o potencializarlas para que se vengan contigo. Hay ocasiones en que hay votos que no interesan tanto que se vengan contigo, sino que no se vayan con tu principal competidor. Esto se llama estrategia política. Así es. Y eso creemos nosotros que en función de eso se tomaron las decisiones. Creemos que por eso, desde hace un momento, tenemos la posibilidad cierta de ganar todos nosotros. Con la gente de nosotros del PRI que se quedó inconforme, molesta, hemos hecho cien mil cosas. ¿Los integramos en las planillas? ¿Los hemos apapachado? ¿Los hemos comprometido, como es en la política, posiciones a futuro? Ganamos el ayuntamiento, hermano, tú vas a estar trabajando con nosotros porque además tienes el mérito, la capacidad y es parte de lo que podamos hacer. Y en ese proceso creo que vamos bastante bien. Si tú observas, después de la última sangrería que fue el proceso municipal, no ha vuelto a haber una decisión de parte nuestra. Están empezando a ver del otro lado. Pero de la parte nuestra ya no ha habido nadie así que digamos, es que se salió y renunció hoy, no, no. Ha sido del otro lado para acá. Es muy complejo porque además aquí es tan cortito el tramo de las relaciones con la gente. O sea, tú no se conoces aquí. Y si le rascan para arriba, todos son parientes y todos son amigos. Entonces sí dificulta mucho. El espacio político se acorta. Y entonces por eso es que es tan intensa la disputa interna del pueblo. Pero creo que vamos bien. La tenemos controlada. Y esperemos que así se mantenga hasta sacar la elección. Retomando el tema de la campaña, hay 20 puntos cruciales. ¿Nos podían recordar brevemente? Quería saber cómo reacciona la gente frente a esos 20 puntos que se están desarrollando, que son propuestas políticas del candidato. Ah, la propuesta de campaña. Sí, claro. Pedro es el cordero de la campaña. Él sabe perfectamente bien todos los temas. Pero el cordero ya los revisa. Así es. Y a mí me parece que la está siendo muy bien recibida a partir de que tocan, me parece, demandas, necesidades o proyectos personales que están muy presentes para la ciudadanía. Es decir, Mauricio Góngora está centrando su propuesta en el cuidado de la salud. El ejemplo de la vacuna contra el cáncer cervicuterino. Es una de las propuestas en materia de salud. El tema del empleo, que para, desde luego, el sur del estado es tan importante, pero tampoco deja de serlo para el norte y el centro de Quintana Roo. El tema de la educación y las facilidades que en materia de educación deban de recibir todos los niños desde la educación preescolar, primaria, secundaria, pero específicamente la oferta para los jóvenes universitarios destaca. Y bueno, todas esas ofertas de campaña están siendo además traducidas, asentadas, no se alcanzan a publicitar en toda su profundidad, en los medios de aire, de comunicación, los medios electrónicos, pero desde luego sí lo estamos haciendo a través de trípticos y otras cosas. Se traducen entonces en propuestas y políticas de gobierno que en este momento son compromisos y que bueno, haremos realidad en cuanto lleguen al gobierno. Esta propuesta la ha venido manejando Mauricio Góngora desde el inicio de la campaña proselitista, desde el 2 de abril, procurando que sea esa únicamente su tónica de campaña. Es decir, él ha estado caminando, tocando las puertas, yendo a los mercados, acudiendo a los tianguis, vaya, teniendo contacto con la gente para platicar de uno a uno con ellos esta propuesta, evitando entonces caer en confrontaciones, en provocaciones, en esa lucha que sí están desarrollando los adversarios en redes sociales, en Twitter, en otros medios, pero que Mauricio Góngora y desde luego todos los que colaboramos con él y todos los demás de nuestros candidatos procuran evitar. No hemos desarrollado una campaña que responda a las agresiones y sí en cambio nos estamos basando en la propuesta política. Creemos que eso es en buena medida la razón por la que el avance de la candidatura avance, me refiero no solo en la cobertura de territorio, sino además también en la medición de las encuestas o de la opinión pública, se basa en eso precisamente, en que de este lado, del lado de Mauricio Góngora, hay propuestas serias. Del otro lado hay descalificaciones y provocaciones, pero que nosotros no hemos caído en ellas. Ahora bien, sería iluso pensar que una sola persona o aún sumados todos los candidatos a Mauricio Góngora pudieran ir bajando hacia los más del millón, millón doscientos, si no mal recuerdo, de electores de Quintana Roo pudieran hacerle llegar estas propuestas. Sería físicamente imposible. Por eso entonces hay un gran despliegue humano alrededor de la campaña de Mauricio Góngora y de los once candidatos a presidentes municipales y de los quince candidatos a diputados locales, de lo que hemos dado a llamar equipos de campaña sin candidato. Y esto se refiere a grupos de muchachos, de señoras, de personas, de señores que van sin la presencia de ningún candidato, llevando su oferta a las demás casas. Seguramente algunos de ustedes ya los habrán podido ver en las zonas urbanas de Cancún. Aquí están trabajando intensamente sus anurtados. Bueno, un gran número. Sería injusto mencionar nombres. Pero que están haciendo eso. Y aún así, bueno, pues se convierte en un trabajo muy extenso y que pues estaremos intentando llegar a todas las casas. Esto es lo que yo creo va dándole sustento, aceptación a la campaña de Mauricio Góngora. Además, yo quisiera añadir algo, les permites. Fíjate que de las propuestas de Mauricio, concretamente como candidato, independientemente que los candidatos a presidentes y diputados tienen propuestas más específicas dirigidas a su localidad o a su público o como cliente, yo creo que particularmente hay cuatro ópticas de Mauricio que son importantes destacar. Que además, ningún otro candidato de oposición he escuchado yo que las haya reflejado. ¿En función de qué? Las campañas, en mi experiencia, sirven para dos cosas. Unas que sirven para ratificar lo que tú crees que está pasando en tu estado. O sea, al salir y hacer campaña y ver a la gente, lo que tú creías saber es que el estado lo que necesita es un impulso más importante en salud. Al salir a la gente, lo ratificas y dices, sí, eso tiene que ser. Y también te sirve para rectificar. Porque en ocasiones tu visión es que lo más importante o lo que más necesita esta gente es salud. Y te salen con que no es salud, sino es transporte, que es vialidad, que son servicios. Entonces, las campañas sirven para ratificar y rectificar. No, pero si pierdes también tiene otro. ¿Cuál? Para darte cuenta de que valiste. Vámonos al corte. Ahorita regresamos. Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos. Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. El semanario de la N刀 Roo. ¡Suscríbete al canal! A ver, continuamos, Mario. Las reglas de la competencia electoral ya no te permiten hacer otra cosa. Aquí el tope de gasto de campaña de Guanoglu son cuatro millones de pesos. Entonces, eso te obliga. Ya no puedes tener espectaculares. No puedes llenar la ciudad de pasacalles. Eso que está haciendo la oposición es un evidente rebase de topes de campaña que en su caso lo tendremos que documentar. ¿Cómo es el costo de esta gente? Pero es muchísimo. Vamos a suponer... Voy a hacer un ejercicio simple. Vamos a pensar que cuesta un peso cada cosa de esas. No es cierto. Pensemos que cuesta un peso. Te lo digo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 700 pesos. Bueno, más grave todavía. Entonces, 700 más la escalera, más la colgada, más el que lo lleva, más el que lo... Bueno, está rebasado el tope. Pero es eso, es rino de otro costal. Nosotros, en lugar de andar colgando pasacalles, de poner espectaculares, de llenar los camiones con imágenes visuales y todo eso, no porque no lo hayamos hecho en algunos casos, pero lo que privilegia la campaña de nosotros es el ir a saludar gente mano con mano. Las propuestas de Mauricio, te decía yo, son cuatro. En términos muy generales, ¿no? Primero, terminar de consolidar el crecimiento y el desarrollo económico integral de Quintana Roo. Son muy dados aquí a dividir entre norte y sur. Y las políticas, aunque tienen que ser diferenciadas, porque no es lo mismo lo que tenemos que hacer en el norte en materia de desarrollo económico que lo que tenemos que hacer en el sur, lo cierto es que tiene que tener un criterio de integralidad. O sea, no se vale que privilegiemios una región sobre la otra. Tenemos que generar políticas compensatorias para que el que se queda rezagado como el gobierno, el gobierno que es, como dice la gente, el papá gobierno, tiene que ir a buscar al que se queda más rezagado para emparejarlo con el desarrollo de la otra parte del Estado. La demanda del norte no es porque hay empleo, es porque quieren empleos mejores pagados, porque quieren autoridades laborales más justas, porque quieren condiciones para la inversión que tengan una derrama económica integral. que cuando tú contemples la construcción de un centro vacacional o un hotel, estés pensando que ahí van a trabajar 5 mil trabajadores y que necesitan 5 mil viviendas y necesitan maneras de trasladarse, que no es nada más en camión o en coche, sino que tienen que construir ciclopistas, tienen que construir otros medios de acceso para los centros de trabajo, que esos van a necesitar escuelas para sus hijos, que van a necesitar, o sea, toda una cadena que tiene que partir de una construcción integral. Mauricio habla de que tenemos que planear para los próximos 20, 30 años Quintana Roo con una visión de desarrollo integral. Primera propuesta. Segunda. Entre las dos regiones del Estado tenemos que crear medidas de corresponsabilidad y de co-desarrollo. ¿A qué me refiero? Si el norte es el gran consumidor por la actividad turística preponderante en la que consume alimentos, bebidas, insumos, proveeduría, el sur circunstancialmente es un potencial agrícola, agropecuario y productivo que bien puede trabajar para abastecer al norte. Toda la verdura, la fruta, lo que se consume en el norte para la actividad turística, si hay un programa de desarrollo integral lo podemos incubar en el sur del país. Esa es una visión compensatoria integral de desarrollo que Mauricio Atún se lo está explicando, lo va diciendo en reuniones con las cámaras, con los comerciantes, con todo esto. Tres. El rescate de la zona maya y el sur del Estado. ¿En qué sentido? El sur del Estado, la capital, como ejemplo, tiene que tener una... tiene que haber un nuevo enfoque, una nueva connotación de parte del gobierno hacia el sur del Estado. Por ejemplo, Mauricio, ¿qué les ha dicho? El Estado es un gran promotor, entre otras cosas, de convenciones y la realización de eventos de tipo nacional. Quintana Roo es el único que tiene la capacidad de todo el país instalada para hacer eventos. Desde los grandisísimos, los grandes eventos de convenciones y reuniones, porque tienen la infraestructura, la obtenería... Sí, los que antes incluso se jalaba a Acapulco. Así es, bueno. Y tienen los... para hacerlos medianos y tiene para hacerlos pequeños. Chetumal tiene la infraestructura para hacer pequeños y medianos. El gobierno del Estado maneja, a través de su centro de promoción de convenciones y de eso, maneja incentivos para atraer las convenciones. Compromiso de Mauricio, las pequeñas y medianas convenciones, vamos a estimularlas para que se vengan a Chetumal, aprovechemos su centro de convenciones y tengamos una actividad relacionada con eso, porque además tiene atractivos cercanos maravillosos, Chetumal. No nada más Bacalás, sino que tiene Cenote, sino que tiene zona arqueológica, sino que tiene comida, sino que tiene... Bueno. Segundo, el sur necesita, en el caso de la burocracia estatal, que es fundamentalmente la radicada en el sur del país, porque es la capital, necesita seguridad laboral. Necesita tener la certeza de que quienes trabajan van a gozar de un servicio profesional de carrera, que les vamos a mejorar su salario, de que va a haber mejores prestaciones, de que vamos a eficientar el trabajo del gobierno, de que no se les va a castigar con reducciones presupuestales ni con reinicidas administrativas que pegan al bienestar de la familia, porque es de lo que viven. Porque tenemos que estimular el crecimiento de cuatro, cinco, seis empresas industriosas o industriales, que no necesariamente son fábricas, porque la gente cuando habla de industria piensa en fábrica, que tranquilamente se pueden instalar en Chetumal, porque tenemos una infraestructura educativa creada para lograrlo, en software, en la fabricación de hardware, de muchas cosas que tienen que ver con lo que puede consumir el norte y producir el sur. Y la cuarta, tenemos sin duda que establecer en Quintana Roo condiciones máximas de seguridad integral en Quintana Roo. Después del 11 de septiembre, del famoso 11 de septiembre de las Torres Cameras, no nos hemos querido dar cuenta que la seguridad se volvió el eje para el desarrollo de cualquier país. Antes era el que tenía más dinero, el que tenía más educación, no, no, no. Ahorita es la seguridad. El Estado más seguro es el que recibe más inversión, donde la gente puede salir, puede pasear, puede estar tranquila, puede vivir, sin poner en riesgo seguridad personal. Donde haya seguridad social, donde haya seguridad laboral, donde haya seguridad pública, donde haya seguridad incluso nacional, donde combates el problema de la migración de las enfermedades, donde haya servicios, donde haya enfermedades, todo eso. Eso es para lo que tenemos que trabajar en Quintana Roo los próximos años, dice Mauricio. Ya no tanto en nuestras generaciones, que tenemos una generación de bienestar. Ahora tenemos que trabajar para las próximas generaciones, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, que queremos que se queden en Quintana Roo para tener un Quintana Roo mejor. En términos generales, esas cuatro cosas, ya desglosadas, lo que habla con comerciantes, con industriales, con ingenieros, con abogados, con profesionistas, con ejidatarios, con colonos, con... Eso lo desglosa Mauricio al grado tal que, por ejemplo, lo acompañé aquí en una gira a Villaparaíso, ¿se llamaron? Villaparaíso. Sí, aquí en Cacu. Y les decía, a ver, ahorita en mi recorrido en todo esto, se aventó seis horas caminando entre todo ese cacerito. Conté mentalmente, oye, ¿qué dijo Mauricio? 14 áreas verdes desperdiciadas. Nosotros tenemos que aprovechar esas áreas verdes para varias cosas. Y les propuso, en la de aquella esquina, por la forma en que está, yo creo que aquí debemos hacer tal cosa. Y aquí me dijo, doña señora, que en esta área de acá, aquí les gustaría tener un dispensario médico para que podamos tener aquí este servicio. Lo vamos a hacer. Yo creo que aquí donde están los juegos, tenemos que cambiar esos juegos porque son de lámina y solamente, digo, ahí te quemas la cola arriba de una resbalación. Son de la prehistoria, esos de lámina, que eran de antes, ¿no? Hasta un huevo puede freír ahí si lo quieres. De la prehistoria no, de mis tiempos y todos ustedes alcanzaron, ¿eh? Ese es el nivel de diálogo de Mauricio. Esas son las propuestas que está llevando. Entonces, yo he visto lo que están haciendo los demás candidatos y con todo respeto, la otra campaña es decir lo que está mal, lo que se no deben hacer, sin ninguna autoridad moral además, ¿eh? Lo que no ha servido, lo que no funciona, lo que no van a cumplir, lo que son la mafia del poder y que no sé qué tanto rollo, que no es cierto. Ahora, Don Manuel, me llama la atención lo que usted dice porque es una síntesis de las propuestas. Qué bueno, porque si no, se lleva todo el programa. Sí, es claro. Oye, dije yo, qué bueno que nomás fueron cuatro. Si le lanzas la de los 20, no, pues no nos da. Sí, claro. No, pues no nos da. Ahora, yo les pregunto a usted y a Pedro, la sociedad quintanarroense estará lo suficientemente madura para dejarse convencer, cautivar por las propuestas porque del otro lado, de la oposición al PRI, pues hasta cierto punto la tienen fácil, a mi juicio, ¿no? porque es nada más lanzar la inventiva, la crítica y sin dedicarse a este, o preocuparse por tener articuladas propuestas para el desarrollo del Estado. Porque ahorita le preguntamos a Lilia qué opina de alguien que le caiga mal y se lanza con una serie de... No, yo puedo lanzarme hasta de lo que pienso de ti, no me caes mal, o sea, va. Pero articular una serie de propuestas, ¿qué calará más en el electorado? ¿El que grita, el que insulta el estridente o el que propone cosas de manera muy concreta para Quintana Roo? Yo creo que cada más que está asentado sobre una realidad, yo lo dividiría en dos vertientes. Una, la de quienes hemos visto crecer este Estado y que, como tú, lo vimos surgir de una, de un inicio casi rural hasta convertirnos en esta sociedad cosmopolita que es hoy y principalmente en Cancún, pero en general en todo Quintana Roo. Es decir, hemos visto surgir y crecer infraestructura carretera, hospitales, escuelas, empleos, hoteles y hemos visto en 46, casi 47 años transformarse el rostro de Quintana Roo de, te digo, de una entidad casi rural a una, a una sociedad industriosa, especialmente en lo turístico. Y por otro lado, los que han venido recientemente o más o menos recientemente a buscar oportunidades que no tuvieron en otras partes del país o del mundo a Quintana Roo y que aquí las han encontrado y que aquí han podido tener futuro, tener esperanzas, consolidar esas esperanzas y convertirlas en realidades, esto, esto se da en un estado en el que la sociedad se ha compuesto a sí misma de no sólo diferentes orígenes del lugar, sino también de diferentes orígenes digamos, intelectuales o ideológicos, pero que finalmente se han construido en este estado a partir de gobiernos fristas y eso es una realidad. Por otro lado, el candidato que va enarbolando propuestas serenas, firmes, pero además muy reales que tocan los sentimientos y las necesidades de quienes aquí vivimos en diferentes niveles y con diferentes matices es Mauricio Góngara. Yo creo que esas son las cosas que verdaderamente calan. Además la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente de Quintana Roo es sumamente perspicaz e inteligente, la gente no es tonta, hay gente que le gusta la pelea, le gusta cuando se echan golpes y frega la gente, hay gente que le gusta, pero el grueso de la gente lo que le preocupa no es lo que piensa un candidato del otro, lo que le preocupa es que me digas a ver hermano, ¿cómo piensas tú que vas a arreglar mi problema? Y dime ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Y con quiénes lo vas a hacer? Que esa es la otra parte que yo he visto ahora que empieza la gente a preguntar, ah está bien, Mauricio me queda muy bien, pero a ver Mauricio, ¿con quiénes vas a gobernar compadre? Se lo han preguntado en dos reuniones, porque se especula de que va a estar fulano, fulana, me engano, pero en si no te estás, ¿no? A ver qué hay de cierto, y Mauricio ha sido muy claro, yo voy a gobernar con los mejores, con los mejores, sí pero, con los mejores, no en función ni del apellido, ni del parentesco, ni de una distribución regional, no de que a ver, ¿cuántos son 10? Bueno, a ver, tienen que haber dos de Chetumal, tres de... No, 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 eso no jala, decimos en Tabasco, eso no ha jalado, no funciona así el gobierno, tiene que ser en función de la capacidad, y yo sí creo, como él lo ha dicho, mayoritariamente mujeres, por las cualidades que la mujer como con su condición de género y formación profesional tienen en Quintana Roo, y yo te la pongo como un ejemplo muy sencillo, de todos los que se han ido del PRI, ¿cuántos son mujeres? No, ninguno. Ni uno, fíjate nada más, el valor de la lealtad, y no porque no haya algunas que no estén molestas, o que no tengan justa inconformidad por los procesos internos del PRI, pero de ahí a que se hayan ido, no se falta. ¿Son más soleales las mujeres lilias? Claro, ¿son más liales? Dos. Lo que pasa es que somos más discretas como cuando somos infieles. Y termino con una cosa, Lilias, ¿cómo está? Esta película yo ya la vi, esta película ya la conozco, ¿eh? Sí. O sea, esta película es como la película de Pedro Infante con Jorge Negretti. La película empieza de dos tipos galanes, con cualidades y virtudes distintas, en la que uno es el bueno y el otro es el malo. Y los dos están enamorando a la misma chamaca. Entonces resulta que en la trama de la película los dos hacen alarde, uno de su maldad y el otro de su bondad para conquistar a la chamaca. Y entonces uno se dedica a beber trago, a pelearse, a mentar madre, a ponerle, a robarle el caballo, todo eso. Y el otro a conquistarla buenamente, llevándole serenata, le regala flores, que le cabían a los papás. Hay momentos en la película que parece ser que el malo gana. Hasta en el cine entonces la gente agáchate, no seas pendejo. Digo, no seas tonto, te va a pasar. La gente dice, ¿no? Porque el bueno como que es demasiado bueno. Y parece ser que la chamaca se enamora del malo, ¿no? Pero al final, como en toda buena película mexicana, gana el bueno, pierde el malo y hasta se muere la suegra y se casa con la chamaca. O sea, esa película ya la he visto mil veces en otros estados. Aquí está así y va a ganar el bueno que nosotros legítimamente apostamos que sea Mauricio. Hay, había una regla no escrita y antes de la campaña hasta ahora se seguían preguntando lo mismo. Para que gane el candidato tiene que desvincularse del gobernador. Tiene que hacerlo de lado. Tiene que desmarcarse. Tiene que atacar los puntos que se consideran negativos de su gobierno. Apartarse de otra manera no va a ganar porque hay muchas inconformidades por tantas cosas. No hemos visto esa posición de Mauricio. No la hemos visto en ningún momento. En las cuestiones políticas se ha dado ese giro para hacer campaña que ya te lleve a mantener una continuidad en las cosas que resultaron buenas. A no enfrentarte con el finalmente un miembro de tu mismo partido que es el que te está cediendo y dejarle esa carga de señalamientos y de para hacer como tú dices en la película el verdadero malo a los opositores y entonces marcar abiertamente la diferencia. Lo están haciendo también como estrategia. Es decir... Yo creo que nosotros... Yo creo que para empezar el que tiene el papel de hablar mal del gobierno no somos nosotros pues somos el gobierno. El que tiene el papel de hablar mal del gobierno y además de mostrar sus dichos es la oposición y entendemos perfectamente bien que ese es su rol. Nosotros tampoco somos comparsa del gobierno aunque somos del mismo partido porque hay cosas que las ponderamos las defendemos las avalamos y creemos que deben de continuarse haciendo y hay cosas con las que no estamos de acuerdo como partido incluso con nuestros propios gobiernos. El éxito de este proceso político de cualquier proceso pero particularmente es la continuidad con Cambio nosotros tenemos que darle continuidad a lo que ha sido exitoso digo sería una locura que llegara un gobernador mañana y dijera ¿saben qué? La cuestión turística a partir de este momento ya no va a ser ahora vamos a sembrar frijol oye pues estás loco cabrón digo estás loco hombre o sea no puede ser un giro así de loco pero que en la vertiente turística como dijeron son los cruceros ah bueno eso suena lógico vamos a meterle más a los cruceros oye que vamos a meterle más al turismo eso ya es otra cosa es continuidad con cambio la oposición está en su papel ellos tienen que descalificar todo hablar más del gobernador incluso sembrar insidia que está peleado el candidato con el gobernador que no era su candidato porque era Chanito y no era Mauricio y que la mano es muerto todo eso se vale en los hechos nosotros somos un partido tan fuerte y tan institucionalmente blindado que esas cosas nos hacen lo que el viento a Juárez por esa razón yo creo que con todo y esto con todo y este proceso que estamos viviendo tan interesante es una película te digo que ya vio tiene momentos de emoción parece ser momentos y ahorita vamos a entrar en la etapa en la que empiezan a salir las encuestas y que va perdiendo el PRI y que va ganando Morena y que ya se los fregó y empieza el chisme y el rumor y que ya se fue Mengano y que ya renunció Perengana y que ya ahorita viene la época del chisme también es parte de la película pero faltando una semana vas a ver como solitas las cosas empiezan a consolidar y viene el final feliz se casa con la chamaca el bueno el malo lo mete en preso o sea todo eso pasa ya lo vas a ver así va a ser feliz nos vamos al corte enseguida volvemos estado de los estados y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros Mare Publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto todo México desde Quintana Roo en estado de los estados Bueno pues creo que para lo referente a la campaña del PRI y sus aliados hemos tocado los temas más importantes que aclaran muchas cosas para la ciudadanía ¿Qué es lo que le interesa a la gente? En cuanto a programas en cuanto a pero hay una última situación que ha generado de todo ¿Qué tanto es Mauricio una pieza en el tablero de ajedrez en el que han estado jugando de un lado Roberto Borges del otro lado Félix González algunas veces ganando tras perdiendo acomodando sus fichas ¿Él es una ficha de este tablero? ¿O tendrá su juego aparte? Yo te voy a hablar como delegado lo que yo he visto yo he convivido con Mauricio conozco muy bien al gobernador es mi amigo he convivido con él mucho tiempo conozco a Félix que fuimos compañeros gobernadores lo conozco muy bien y a Mauricio lo conozco ahora ya lo conozco bastante más yo con Mauricio he convivido lo he visto más que a mi mujer en estos días porque he estado conviviendo con él muy cerca en toda la campaña en Quintana Roo son muy dados a los sismos ¿no? el felicismo el borgismo el villanuevismo el gendrisismo o sea aquí todo el mundo tiene etiqueta dueño amo y corral y es muy fácil etiquetar a todo el mundo en eso yo que conozco a los tres como la canción como los dos conozco a los dos me ha tocado acompañar a Mauricio y estos temas Mauricio los aborda con una gran honestidad y pulcritud y ahí te va nadie es producto en Quintana Roo políticamente de la generación espontánea ni de la casualidad todos han trabajado con los últimos cuatro y cinco gobiernos y sus carreras se han formado gracias a la oportunidad y a la generosidad de muchos de estos que han sido gobernadores entonces para empezar nadie ni siquiera los que hoy son candidatos de la oposición pueden decir que llegaron por generación espontánea se la deben muchas de sus carreras se la deben a quienes hoy denostan segundo Mauricio lo reconoce y lo dice soy un hombre agradecido reconocido y yo soy lo que soy por las oportunidades que me dio él me dio él me dio él y tiene mi cariño mi gratitud y mi respeto pero ni soy Borges ni soy Félix mi responsabilidad si gano la elección con el voto de ustedes es que yo tengo que generar condiciones de evolución para Quintana Roo y que no dependen ni el Estado lo aceptaría una dependencia o una jetatura que no sea la del gobernador en funciones y son mis amigos y los quiero mucho y si yo soy gobernador tendrán mi cariño mi respeto pero ni soy Félix ni soy Borges así de clarito y yo lo he acompañado o sea lo he oído muy respetuoso muy cariñoso los que piensan que Mauricio va a pelearse con el gobernador se va a pelear con se va a pelear con los exgobernadores están muy equivocados porque además otra cosa que yo les he dicho el presidente Enrique Peña es priista si a él le tocara votar en Quintana Roo yo no tengo la menor duda que él votaría por Mauricio Góngora como priista Pedro Joaquín Godwell secretario de energía del gobierno de Enrique Peña hermano del candidato de la oposición a nosotros más importante en Quintana Roo como priista va a votar por Mauricio Góngora independientemente de que el otro sea su hermano porque forma parte del gobierno de Enrique Peña y porque es priista y es presidente del PRI nacional y hasta ahorita yo no he escuchado ni he visto de parte de Pedro Joaquín ninguna manifestación ni ninguna señal de que no vaya a votar por Góngora independientemente de que el otro sea su hermano y tercero en este proceso lo importante es entender que estamos en una competencia y que somos como decimos en Tabasco una lancha que pasó en el agua y abre dos surcos pasando la lancha se tienen que cerrar las aguas y el que tiene que propiciar la conciliación es el que va a gobernar este estado que va a ser Mauricio Góngora yo creo que va a ser conciliador generoso y trabajador y va a ser él lo que él es lo que la gente identifica no lo que algunos piensan que pudiera ser Mauricio es Mauricio con todo cariño para los gobernadores pero no tengo la menor duda que ni dependerá ni se enemistará con quienes junto con él a muchos más han propiciado el crecimiento de su carrera política pues si aunque crecieron juntos vivieron épocas bueno a la hora del reparto de las cánicas cada quien se lleva las suyas iba cargando su propia bolsita pues así debe ser así debe de ser así es oye que interesante muchísimas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias por dejarnos hablar esporádicamente por permitirme yo me parezco con Rodríguez Prat ¿no? intervenimos ya que hiciste esta aclaración pues vamos haciendo la nuestra ¿no? así es yo no soy González no yo te he dicho que a veces yo entro en una crisis de identidad ahí luego te digo sí dice que como los sports dicen este ¿qué? todos somos Mauricio todos somos Mauricio y si ya tengo una crisis de identidad ya no sé si soy yo o soy Mauricio qué gusto gracias yo no soy González y tú no eres adellano así es afortunadamente ¿para quién? para mí para ti claro por supuesto gracias Pedro muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Manuel como siempre es un gusto tenerte gracias muchas gracias estamos aquí George Goubert muchas gracias muy interesante y el futuro se dibuja muy bien claro le va bien le va bien aquí con la roja y pues más que tenerte escucharte ¿verdad? no te paro gracias muchas gracias por favor gracias 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 ¡Suscríbete al canal!